Amparo Grisales es una de las mujeres más famosas de Colombia gracias a su participación en legendarias novelas del país, pero es una persona que genera muchas emociones encontradas, odios y amores en los que la ven, sobre todo desde que es jurado de Yo me llamo. Y es que ahí es donde muchos espectadores han mostrado su inconformismo por la actitud pesada que a veces tiene Grisales, sobre todo porque no sabe decir las cosas sin hacer sentir mal a los participantes. El hecho es que desde hace rato Amparo tiene una guerra comprada con las feministas, pues no desaprovecharon para desatar comentarios respecto a este tema en el programa. Fue lo que pasó precisamente en el último episodio cuando Alejandro Fernández se subió al escenario al interpretar la famosa canción Mátalas, canción que se lanzó en el 2003 y que ha tenido mucha controversia por su letra que puede hacer apología a feminicidios. Ante esto, Pipe Bueno comentó que pensó que el participante no había nombrado cierta parte por la desatada polémica de la canción, a lo que Grisales comentó que las feministas querían quitarle los derechos. No hay mujer en el mundo que se resista a los detalles por más que las feministas quieran imperar con su bandera de feministas y quitarnos el derecho a las mujeres del piropo, de los detalles y de las rosas, afirmó la actriz. El tema no se quedó allí, pues en redes sociales la atacaron con comentarios sin importar que llegaba el día de su cumpleaños. Escuchar a Amparo Grisales decir que el feminicidio nos quita el derecho a piropo junto a otras definiciones erróneas del feminismo es lo más estúpido que he escuchado hoy. No está mal que no esté de acuerdo, pero al menos hay que saber el tema para poder criticarlo, afirmó una usuaria a lo que Amparo Grisales contestó con una risa. ¿Qué opinan ustedes? Amparo Grisales